...de la región, de la zona. Yo tenía concebido reportajes con ustedes y en algunas consultas estaba pendiente y esta idea era materia de pregunta la apertura de los juzgados de familia en Béjar. Los vecinos, en su momento, los comerciantes, etc., se movilizaron, trabajaron, etc., no solo en Béjar, sino en muchísimos lugares en virtud de la preocupación por la extensión de los alquileres y las compras de edificios en zonas de vivienda, en zonas de vivienda cualquiera sea la condición social, pero en zonas que son de los vecinos, que no son zonas comerciales, que no son zonas de oficina, porque si son zonas, son zonas que no tienen las infraestructuras suficientes, es decir, que no serían aprobables por parte del Código de Ordenamiento Urbano. Entonces, lo que hicimos, como hay un trabajo, cada uno desde su rol, un trabajo que lleva adelante el Consejo de Liderante a partir de las sesiones especiales y de la comisión especial que se creó junto con las cámaras de comercio, junto con los grupos de vecinos, junto con las juntas vecinales, etc., que trabajan la cuestión de un norte, que es un norte común, que es el traslado de los tribunales. Ese norte común del traslado de los tribunales es el proyecto entero de la ciudad judicial. Bueno, con muy buen criterio, se eligió que eso tuviese los pies sobre la tierra. Hay tres departamentos judiciales que tienen un proyecto de ciudad judicial. Uno es el de Mar del Plata, que tiene piedra fundamental, pero piedra fundamental, y desde hace muchísimos años. Otro es el de La Matanza, que está más o menos en la misma situación, y otro es el de San Isidro, que situó como lugar de ciudad judicial a el predio que está en la intersección de Bernardo de Díaz-Gosin y la colectora de Panamericana frente al Soleil. Fue muy bueno decir el criterio que se eligió en la comisión especial del Consejo Liberante, en el Consejo Liberante Todo, en la reunión del deliberativo con los vecinos, con los vecinos ad hoc, con las entidades intermedias, en el sentido de buscar que hubiese una estación real mientras, y que la estación real era abocarnos a lo que se podía hacer. Toda vez que el predio este de Bernardo de Díaz-Gosin y Panamericana es un predio de la provincia de Buenos Aires, es un predio que fue entregado a una entidad de desconocimiento respecto de su actividad, que dice que es una actividad de defensa de los derechos... ...de la mujer atractiva. Derechos igualitarios de la mujer atractiva. Bueno, todos ustedes hacen actividad, nosotros nos dedicamos exactamente a lo mismo, que es tener un conocimiento de qué ocurre en cada una de las localidades, en cada uno de los lugares. La verdad es que nosotros humildemente lo que podemos decir es que desconocemos actividad al respecto. Y que esa entidad lo que hace es cobrar una alquilera a dos empresas para situarse en ese predio, que es un predio que tiene más de 5.000 metros de superficie cubierta de oficina o comerciales, que está dividido en dos, y que una parte del alquiler lo cobra a una empresa de deportes y la otra parte es a una empresa de venta directa. Muy bien. El lugar tiene estacionamiento suficiente, tiene más de 35.000 metros de superficie total. El lugar está sobre la Panamericana, no tiene impacto negativo sobre ninguna de esas zonas. Es equidistante de la Panamericana, equidistante de la ruta provincial número 4, avenida Marte a Rolón. Es equidistante de la autopista del Buen Aire, donde están justamente las alcaldías, donde se trasladaban los detenidos encauzados. Es decir, con tanto esfuerzo se trabajó para que no estuviesen en comisarías. Esfuerzo de todos los municipios de la zona. Entonces nosotros lo que queremos es, en lugar de dar conferencias aisladas o entrevistas aisladas, preferíamos, porque hoy además intercambiamos información, opinión y demás, preferíamos que todos, la comisión especial informa respecto a las sesiones especiales que se van adelante desde el deliberativo, pudiesen informar, lo mismo que el departamento ejecutivo, otra vez que hay una línea de coherencia en el sentido de cómo fue el episodio tribunales en Béjar. Muy importante el convenio que firmamos hace un mes y diez días en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ese convenio que firma la municipalidad con el presidente de la Corte y con la Corte, es un convenio que dice que de aquí en adelante cualquier oficina, cualquier juzgado, defensoría, oficina pericial, lo que fuese, que tuviese que alquilar o comprar e instalarse en la Corte en los tribunales de San Isidro, en los lugares aledaños a los tribunales de San Isidro, en una localidad alejada, en todos los casos debe habilitar. Y esto es muy, muy importante. Porque significa que es un avance en materia de república, significa que un poder independiente se pone en pie de igualdad con el resto de los ciudadanos respecto del Código de Ordenamiento Urbano, que es la primera norma que nos iguala a todos y que dice cuál es la seguridad jurídica y cuál es el estado de convivencia que hay, en este caso, en los ciudadanos en el municipio. Y además la Corte dio pasos enormes, dio pasos enormes porque avanzó respecto de decir que el lugar donde debía desarrollarse las tareas de los tribunales en un futuro inmediato es en el predio de esta en cuestión, en Bernardo de Ligoya, en Ipanamericana. También hizo gestiones ante el Ministerio de Justicia y de Seguridad, y ante el Gobernador, para que este predio sea liberado cuanto antes. Y además, ya hace dos presupuestos que la Corte lo incorporó al Plan de Emergencia de Infraestructura del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, ahora abrimos el diálogo y abrimos la conferencia de prensa. La razón de la presencia de los concejales, la razón de la presencia de aquellos concejales que tomaron acción directa respecto de esto, la razón de la presencia del Secretario General del Municipio y de todos los medios que fueron muy buenos en el sentido de apoyar a los vecinos respecto de todos estos problemas ligados a los tribunales. Lo cierto es que se ha avanzado mucho, tenemos que consolidar ese avance y proyectarnos, y vamos a darle muchísima, muchísima fuerza a lo que lleva adelante el Consejo Liberante respecto de los pasos siguientes. Estación Intermedia, que la parte de los tribunales penales de mayor impacto puedan trasladarse al lugar, que es un lugar que Ester Fanini lo decía hace un rato, lo mismo Andrés Rolón, cuando dialogábamos respecto de esto, no es que es un lugar donde la provincia tiene que hacer un desembolso, es un lugar que está perfectamente disponible, en un predio está perfectamente disponible, esos 5.000 metros de superficie cubierta, que perfectamente se convierten con una obra de 15, 20 días en 8.000 o 10.000 metros de superficie cubierta, y que además tiene el predio de sobra para, toda vez que son 35.000 metros en total, acceso por 4 calles, etc., tiene el predio de sobra para poder avanzar de manera modular, tal cual se hizo años atrás en los tribunales de Lomas de Zamora, y poder en un punto llevarse todos los fueros posibles, por lo pronto, y llevándose los demás impactos desde el lugar. ¡Gracias!